¡Vaya, vaya! Así es amigos. Bellezas y patinetas. Activate subtitulos para tu idioma. Puedes encontrarlos en los sitios de YouTube. ¿Qué pasó mis amigos? ¿Qué creen? ¡Otra vez aquí Raúl! Hace mucho que no les hacía un video. Es un sitio donde les voy a narrar lo que mis ojos van viendo. Es un lugar bonito para visitar. Ya sea en el día, en la tarde o en la noche. Claro que hasta cierta hora. ¿Qué es lo que me gusta? Es un sitio donde he visto. Es un sitio donde he visto. Es una gran cosa. Este es un sitio donde se puede ver. Este es un lugar muy bonito para visitar. Este es un lugar muy bonito para visitar. Este es cerca de Los Angeles. Esta es la ciudad de Venice Beach Bueno, si te preguntas ¿Qué parte de Venice Beach? Ahí está el paso para bicicletas Y ahí está la playa y el mar Normalmente se llama Ocean Front Walk Normalmente se llama Ocean Front Walk Ahorita les investigo En la ciudad de Venice Beach, California En la ciudad de Venice Beach, California Este es un paseo muy sencillo, yo soy un turista local. El muchacho aprendiendo de la patineta. El papá le está enseñando. Como les decía, tú como turista local, nacional o que vengas de otro país. Es una opción. No es algo que digas muy original. Lugares como este puedes encontrar en muchas partes del mundo. Pero es una opción bonita, relajante y tranquila. Como te digo, esta es la calle comercial. En frente de la playa. En la tarde cuando está oscureciendo se pone muy bonito. Pero hay que tener en cuenta que aquí, como estamos en frente del mar. Si lo comparamos allá con Los Ángeles. Está a unos 20 grados más frío. Alrededor de 20 grados. En la noche se pone el aire fresco que viene del mar. Las brisas del mar están bastante frías aquí. Y aunque estemos en pleno tiempo de calor. A veces hay que traer suéter aquí. Si piensas andar en la tarde o en la noche. Qué es la ciudad de Baja 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 Baja. Un lugar más grande menos que va a pasar a el mar. Fast. Lo de Baja 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 Baja. Aqui lo que hay es mucho bajo. Mucho artista. Aquí hay muchos artistas que hacen sus propias artísticas. Las pinturas, sus propias artísticas, pequeñas esculturas, pequeñas cositas, llaveros, tatuajes, etc. Ahí están las mexicanadas. La pobita Cácero, a la pobita Cácero. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No podían faltar los performers ¡Muchas gracias! Yo solo te presento ideas De lugares para visitar Así que no esperes mucho ¿Para ti turista? ¿Para ti turista? ¿Para ti turista local? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Porque yo sé que es un poco de suerte. Esta no es un poco de suerte. Cuando actas en algo, no importa lo que sea. Lo que haces. Lo que haces. Aunque hay que decir que... Como aquí... Es legal. La hierba mala. El cannabis. Hay muchos amantes. De esa olorosa hierba. Donde quiera huele. Y la venden. De esa olorosa. Un piano. De esa olorosa. Yo creo que para aquellos que tengan alma de creador. Aquí sería un buen lugar para que pongan un estante. De esa olorosa. ... Seguido. Gracias por ver el video Parece que por ahí hay un evento ¿Reconocen a ese personaje? Trae un gran equipo de filmación Para mí tiene finta como de hip hop agresivo Como le llaman ¿Quién sabe? No lo conozco ¿Quién sabe? No lo conozco ¡Suscríbete! 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 Parece que solo es una reunión de alguna secta religiosa Sorry, pero no me interesa Esas cosas están hermosas ¡Suscríbete! 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 ¡Nos despues están! ¡Con qué tiempo! Para los fumadores de sustancias. Este es un lugar muy peligroso para los creadores de contenido. Para YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma. Ya que donde quiera hay música con copyright. Esto ya lo he platicado muchas veces. Por eso hay que cortar cada rato. Aquí están las famosas canchas de básquetbol. Este es un lugar donde muchos hacen videos. Seguro que muchos de ustedes han visto este tipo de videos. Este es un lugar donde algún tipo de gente no sabe jugar. Y luego les mete alguna paliza jugando básquetbol. Estos videos ya se volvieron bastante comunes. Este es otro de sus famosos lugares aquí en Beniz Beach. Muscle Beach, Beniz. Para mí no es más que un simple gimnasio al aire libre. Es bastante sencillo. Nos vemos. Encuentro de la Paz ¿Qué es eso? Parece que ya está muy de moda ponerse los pantalones a media nalga, ¿no crees? Para nosotros los hombres no hay ningún inconveniente. Esa es la otra carro que me llevó. Es un de los siete. O de los dos. ¡Vaya, vaya! ¿A cuántos de nosotros no nos hubiera gustado tener una patineta de chiquillos? Pero bueno, ya saben que en México está la pobreza. Así es, amigos. ¡Bellezas y patinetas! ¡Bellezas y patinetas! ¡Belleza y patinetas! ¡Aquí está! ¡Va a las patinetas! ¡Va a las patinetas! ¡Exacto! ¡Como bueno! ¡Va a las patinetas! ¡Chi, aquí! ¡Y a las patinetas! ¡Señor, de la patinetas! ¡Suscríbete! Aquí se juntan todas las tribus. Patinetas, patines. Hay muchas opciones. 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 Hay muchas opciones.